Concluida esta huelga, se puede decir que los adversarios de Allende lo han ensayado casi todo para derrocar su gobierno. Solo les falta un recurso. Al otro día, 29 de junio, a las 9 de la mañana, el regimiento blindado número 2 ataca el Palacio de la Moneda con seis tanques. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción. ¡Viva la Un poco más tarde, Leonardo Hendriksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, dos meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!